Lo primero que veo es un carnet de idioma, y al abrirlo me encuentro con unos certificados médicos, estudios médicos, y adentro plata. En ese momento no sabía cuánto era, hasta que me puse a mirar. Veo el estrato bancario, 23 mil pesos. Pregunto a la gente del cajero, por el nombre de la titular, nadie sabía, no estaba. Entré al banco, no me quisieron dar datos, era horario de cierre ya también. Así que me fui, y después, pasando las horas, me puse a pensar a ver qué hacía con una amiga, y bueno, lo publicé en Facebook, y por suerte apareció la dueña, por suerte la pudimos encontrar. Apareció la dueña, pero en el mientras tanto aparecieron varios vivos también, ¿no? Así es, aparecieron muchos, que me decían ser los dueños, me ofrecían plata si le devolvía, me amenazaban, me insistían dándome historias que no eran reales, no coincidían los datos, yo tenía los datos concretos del nene, y no, no coincidían, así que no podían ser nunca, sigo muchos vivos. Hasta que apareció la verdadera dueña, y te entraste para qué era esa plata. Hasta que apareció la dueña, sí, para una operación de un nene de 7 años, que va a ser operado el 7 de enero, de una pierna, necesita una prótesis, y bueno, esa plata era para completar la compra de esa prótesis, sí. Esos 23.000 pesos completaban esta necesidad que tiene esta familia, que había sacado Guille la plata de un cajero y a unos metros estaba la ortopedia, pero ¿por qué no llegó a la ortopedia? ¿Qué le pasó en el camino y perdió el dinero? Bueno, lo que me cuenta es que se descompuso el nene, convulsionó, entre el llamado de la ambulancia y la gente, este, desatendió los afectos, se le cayó, y bueno, este, por suerte me dice que lo encontré yo, y se lo devolví, porque si hubiera sido otra persona capaz que no se lo devolvía. Ella estaba segura que no se lo devolvían, que no lo iba a encontrar, estaba preocupada pensando que tenía que posponer la fecha de la operación, o ver de dónde sacaban ese monto para completar y comprar. Este, así que estaba muy preocupada, no podía creerlo. Qué divino. Así que estaba muy, muy, muy contenta. Fue contra feliz, no, no, eso. ¿Qué sentiste, Fer, en ese momento que te entraste para que era la plata? De todo vos que tenés una hija. No, automáticamente la necesidad de devolverla. Además, a saber que había una criatura de por medio que la necesitaba. Sí. No iba a estar tranquila hasta que no la devuelva, de saber que tenía que hacerse la operación. Y como vos decís, tengo una nena. No me hubiera gustado estar en ese lugar. Nada. Tengo mi nena, tengo sobrinos. Hice lo que tiene que hacer cualquiera. Devolver lo que no es de uno. Claro, es eso.